Hola amigos de Optimus Informativo, nos encontramos en lo que es el periférico y España, donde está dando inicio el programa de descacharización, que es una coordinación entre el gobierno, el estado, el municipio y la federación. Aquí están empezando ya las acciones para la repartición de lo que es el abate, que estamos aquí con lo que es personal de los tres gobiernos que están emprendiendo estas acciones de descacharización. Se va a estar repartiendo también bolsitas de abate para combatir lo que son al zancudo transmisor del dengue. Estas acciones, según han estado informando, se están realizando dos colonias por día, que van a estar recorriendo y se van a estar dando a conocer con anticipación para que la gente saque todos sus cacharros y se haga una limpia y se pueda evitar también la que es el incremento de casos de dengue. Este día arranca el programa en lo que es la Colonia Buenavista y Los Salces, donde está el personal de las tres dependencias, estarán haciendo un recorrido por las casas de aquí de estos colonos para recoger cualquier tipo de cacharro y serán retirados para estas acciones de limpieza como medida preventiva en este combate en dengue que están realizando, ha dado al incremento de las flagas de descantudos por las pasadas lluvias. Aquí se puede ver cómo están haciendo la entrega de las bolsitas de abate que van a ser repartidas entre habitantes de estos sectores. Dos colonias se van a estar recorriendo por día. Estas acciones son implementadas para combatir estos casos de dengue. Y hasta el momento hay ya dos casos confirmados en Matamoros y algunos sospechosos se van a informar lo que es el secretario de la Tercera Comisión Sanitaria. Por lo tanto, Desde la venta...